¿Creen que se está buscando recuperar un tipo de humor o valores de las animaciones de antes? CSE, creo que lo interesante de estas épocas es que tenemos mucho para escoger y como papás sabemos que nunca es suficiente. Puede haber 7 películas para niños y yo estoy segura que voy a ver las 7. Entonces me gusta que haya tanta variedad y lo que más me gusta de esta película es el nivel de fantasía que tiene, porque creo que es algo que se ha ido perdiendo poco a poco. A mí me encantan los dragones, las brujas, la magia. Me parece esencial que regrese esa magia al imaginario de los niños, siendo papás como deciden que pueden ver sus hijos y que no. CSE, pues es una tranquilidad cosas como esta, la película, de, exacto. Y más porque yo creo que lo que aporta mucho es que como papás, la mayoría, ubican a los personajes. Si no les tocó de todas formas hemos crecido con la onda del cascarrabias, el viejo cascarrabias. Como que de alguna manera es un suspiro esta película y siento que ya hay una confianza nada más al hecho de conocer a los personajes ya de tu niñez. ¿Qué caricaturas marcaron su niñez? CSE, Remi, de, los pitufos, CSE, los snorkels, de, Eman, Yamasaka, CSE, había unas japonesas ahí bien locas, exploraron estos aspectos de su niñez para meterse a estos personajes. D, sí, pero creo que también como papás siempre tienes a tus bebos presentes, como esta cosa de estar haciendo algo que mi hijo puede ir a ver, se va a divertir viéndolo. Hace falta en estos tiempos una animación que marque una generación con antes. CSE, pues es que los niños ya no se sientan a ver la tele. CSE, ya tienen sus ipads y pues son 15 minutos de algo y bye, de, por ejemplo, Alvin y las ardillas, que nosotros crecimos con ellos, ahora ya está también en 3D y les encanta a los niños. Siento que todavía se siguen retomando personajes de antaño en distintas cosas pero ahora ya los ves en 3D. Guillermo del Toro también tiene varias cosillas ahí en caricaturas, CSE, Trollhunters, no, D, sí, buenísimo. Creo que los niños todavía tienen eso, esa parte que nosotros también tuvimos, a lo mejor ahora los capítulos son más cortitos pero lo que te da el cine es eso, como la experiencia de ir al cine. Y a los niños les siguen cantando, no te lo pierdas, la princesa del filme, hace una sátira al estereotipo de la dama en busca de un príncipe azul, la desmitifica, para presentar a una chica autónoma e independiente.